Ya estamos de regreso aquí en Zona de Juego y primero vamos con información deportiva en el plano general y es que bueno pues este fin de semana la selección mexicana de hockey bueno pues se alzó con el triunfo en esta ronda 1 en este torneo disputado en Salamanca, Guanajuato desde el martes pasado, bueno pues lo mejor del hockey de la región se hizo presente ahí en Salamanca en esta ronda 1 de la Liga Mundial de Hockey, de manera breve, ¿de qué se trata la Liga Mundial de Hockey? Bueno pues es una liga de que dura dos años, van tres periodos, este es justamente el que se vive en la actualidad es el tercero que se vive del 2016 al 2017, son dos rondas, después viene que bueno cada ronda son diferentes torneos de acuerdo a regiones, el torneo que corresponde a la región de Norte y Centroamérica se realizó aquí en Salamanca en ambas ramas y bueno pues ahí tenemos al equipo femenil que enfrentó a Guatemala y a Trinidad y Tobago y bueno pues a final de cuentas la selección mexicana se alzó con el título de este certamen aquí en Salamanca y avanza a la ronda 2 que bueno pues se va a realizar a lo largo del próximo año en el mes de marzo la selección mexicana femenil bueno tuvo cuatro encuentros, dos ante Guatemala, dos ante Trinidad ante Guatemala bueno pues tuvo triunfos de 18-0 y 21-0 y ante Trinidad y Tobago fueron los más complicados porque nada más pudo conseguir la victoria 3-0 y 4-1 y con esto bueno pues con paso perfecto consiguió el título correspondiente exclusivamente a la rama femenil, insisto en marzo próximo se realizará uno de los dos torneos de ronda 2 en donde México bueno pues tendrá oportunidad de pues continuar con este paso en la Liga Mundial de Hockey, la final de la Liga Mundial de Hockey se realizará en diciembre de 2017 en Nueva Zelanda de este equipo estas son las jugadoras de la selección mexicana femenil hay seis jugadoras que son de Salamanca a Guanajuato las cuales son Cindy Correa también está Marlette Correa, hermanas por supuesto, Arlette de Estrada, Fernanda Oviedo Anely González y también por supuesto Karen Orozco del combinado mexicano, Michelle Navarro fue considerada como la mejor jugadora del torneo y bueno en lo que refiere a la representación varonil bueno pues lamentablemente no les fue de la misma manera y es que bueno pues en la fase de grupos, en los enfrentamientos ante la misma Guatemala Barbados cayeron justamente contra el equipo caribeño 2 a 1 y bueno pues y también perdieron contra Estados Unidos así que bueno tuvieron que pelear el tercer lugar contra Guatemala en donde bueno pues México obtuvo la victoria y se quedó con ese tercer sitio en la final Estados Unidos le ganó 4 a 1 a Barbados y bueno Estados Unidos consiguió el pase a la ronda 2 en ambos torneos tanto en la femenil como en la varonil únicamente se disputaba un boleto así que bueno pues México termina su participación queda en el tercer lugar y bueno pues únicamente destacar el caso de las féminas que bueno pues se alzaron con el título y avanzaron a la ronda 2 en otro tenor bueno también este fin de semana en Guanajuato Capital se realizó la clínica de básquetbol Staff México con el entrenador principal de la selección mexicana de básquetbol Sergio Valdolmillos y también sus dos asistentes el caso de Ramón Díaz y también Jonathan Villegas fueron dos días en donde se realizaron seis sesiones y bueno pues realmente fue un trabajo con fundamentos técnicos que bueno pues en ocasiones los diferentes entrenadores formativos pues creen dominar pero bueno realmente hay muchos detalles por corregir Sergio Valdolmillos hizo énfasis pues en el trabajo justamente con los entrenadores formativos y que ahí bueno pues están las bases del básquetbol mexicano en esta serie de complicaciones que se han venido dando que se vienen dando en los últimos años ahí vemos a Ramón Díaz hubo dos ponencias el sábado y Ramón otra el domingo y bueno también estuvo trabajando por ahí Sergio Valdolmillos hay que recordar que bueno pues México estuvo cerca de llegar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y para el próximo año se va a realizar el torneo FIBA Américas que bueno pues es parte del proceso con miras a llegar a la Copa del Mundo que se disputará en China en 2019 es el trabajo que se viene en próximas fechas para la selección mexicana vamos a escuchar a Sergio Valdolmillos acerca bueno pues de lo que se impartió en esta clínica que se realizó hoy en el Forum UG en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato Sí, sin duda yo creo que necesitamos México necesita mucha y buena formación de entrenadores y que esos entrenadores transmitan una idea que tienen que actualizarse ideas y buenas ideas y además ideas novedosas de su formación a los jugadores son los que les tienen que proyectar esas ideas para que pues un país de 120 millones de habitantes pues al final creemos y pensamos y estamos convencidos de que el baloncesto aquí puede ser una gran potencia a nivel mundial Bueno pues ahí estuvo la participación de la gente cerca de 100 entrenadores fueron los que se dieron cita ahí este fin de semana y que bueno pudieron pues compartir con Sergio Valdolmillos pues esta experiencia recordar insisto el próximo año es cuando la selección mexicana vuelva a tener actividad con el torneo FIBA Américas donde bueno pues buscará uno de los cinco lugares que se dan previo pues al mundial al torneo que bueno que dará pase para la Copa Mundial de China 2019 vamos a ir a una pausa y regresamos de lleno con la mesa de juego